¡Banda! ¡Esta es la fiesta del béisbol! ¡Y aquí están todos mis cuates! ¡Las botargas, las mascotas! ¡Ey! Y desde luego que el béisbol tiene el lado más hermoso con estas niñas sensacionales que son las que le vienen a dar la belleza al béisbol. ¡Ey! Niñas, ¿me van a adoptar en el béisbol sí o no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí me quedo! ¡Vámonos! ¡Eso! La fiesta del juego de las estrellas, el norte contra el sur, inicia con el derbi de cuadrangulares. Y una de las principales atracciones es la gente que está allá en la tribuna, quienes se ponen muy listos para atrapar una pelota. No es tan difícil en realidad, ¿eh? ¡Fíjate! Y finalmente, llegó el día y arrancó el juego de las estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Fíjate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!